Un plan de seguimiento adelantado por miembros del GAULA permitió la captura de dos hombres del Clan del Golfo que tenían la misión de cobrar millonarias sumas de dinero producto de extorsiones. Se trata de Yader y Aldacho. Según los miembros del GAULA, estos cobraban mensualmente entre comerciantes y ganaderos 30 y 35 millones en extorsión. Las capturas se dieron en varias regiones del municipio ubicados en zonas del San Jorge Cordobés. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.